Es importante que los estudiantes en enfermería inicien su camino en la investigación científica. Durante dos días, la Universidad Cardenal Herredaceu ha reunido a más de 450 estudiantes de diferentes titulaciones en la 16ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes. Realmente lo que pretendemos es que los alumnos sean capaces de adquirir la competencia de comunicar toda aquella producción científica que hagan. Entonces, una manera de hacerlo es a través de su trabajo de final de grado y como el ensayo previo o el ensayo anterior a ese trabajo de final de grado, pues tenemos la defensa de los postes o incluso de las comunicaciones orales de estos alumnos. O sea, que lo vemos muy enriquecedor para ellos. El objetivo principal es que los estudiantes empiezan a familiarizarse con el mundo de los conocimientos científicos a nivel de congresos. Esto es un indicativo de que a nivel de enfermería está aumentando el nivel científico y nos estamos tomando en serio lo que es la búsqueda de la ciencia y de la evidencia científica en enfermería. Una experiencia gratificante para que los estudiantes pudieran presentar sus trabajos de investigación y que han sido evaluados por un comité científico. Es sobre la ludopatía. Quiero, pretendo hacer un estudio en el que se analice la prevalencia que hay dentro de la población. Pasaré una encuesta por el centro de Valencia, así que si me ven, por favor, que me la rellenen. Y nada, también otros objetivos como ver a qué edad se empieza a jugar, qué tipo de juegos son los que más juegan, si la población juega más que la adulta, aprendes sobre varios temas y también te impulsa como, por ejemplo, yo en junio tendré que exponer mi trabajo ante un tribunal y es una forma de practicar que adquiere esa experiencia. Mi póster seguramente sea mi futuro TFG, porque para mí es muy importante y tendría que hablar sobre los cuidados integrales a los pacientes oncológicos pediátricos, porque mi prima murió de un cáncer, o sea, un tumor cerebral. Y por ahí, de ahí la importancia que tiene este póster para mí. Por otra parte, los Café Conciencia, donde se ha contado con la presencia de la profesora de enfermería Isabel Serra, o las comunicaciones orales para que los alumnos inicien sus pasos en esta investigación. Voy a hablar sobre el abuso del sol. Es algo que para los enfermeros es muy importante, ya que entra en juego la prevención. Y entonces es poco dar a conocer, pues el sol tiene sus beneficios y también tiene su parte negativa. Toco, a través de la clase de Ciencia y Sociedad, exponer sobre un tema de ética. Entonces hablamos de la ética de la enfermería en el cine actual y fue una transición de la historia del siglo XX del cine, comparándolo con el modelo y el paradigma de enfermería y contrastar qué tan ético es la posición. Teniendo en cuenta que ha sido mi primera ponencia en un congreso, a pesar de estar en tercero de carrera, pero al principio estaba un poco nerviosa, pero bueno, después ha ido sobrellevándose todo y bastante bien, la verdad. Un encuentro anual para fomentar el interés por la investigación de todos los estudiantes.